Bienvenidos, bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Y aunque el pastor Víctor Romero es el encargado de esta sección y del estudio de la lección, hoy tengo el privilegio de estar con el pastor Rafael San Sebastián y vamos a compartir juntos estos momentos de estudio de la Palabra de Dios. Nuestra lección de Escuela Sabática para esta semana lleva por título La Devolución y es la lección número 10. Después de esta semana nos quedan solo tres semanas más para completar el trimestre. Y este trimestre hemos venido estudiando Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y la lección de esta semana es muy, pero muy interesante, especialmente para mí, porque nos hace enfocar en los años finales de nuestra vida. Bueno, yo espero que los años finales míos sean con la venida del Señor Jesús, pero si eso no fuera así, tenemos que administrar hasta que Él venga y para aquellos que vamos al descanso, la venida del Señor es en el momento en que cerramos los ojos, porque el próximo minuto le veremos a Él. Bueno, la lección para hoy, sábado, es justamente la devolución. Pero aquí no está hablando de devolver solamente el diezmo o la ofrenda. Está hablando de devolver lo que Dios nos dio en esta vida, porque todo es prestado. Correcto. Cuando llegamos aquí a este mundo, nada traemos. Todo lo que amasamos, acumulamos, adquirimos, conseguimos en esta vida es en préstamo. Somos mayordomos, pastor. Así es. Pero ¿qué dijo Job? Desnudo llegué a este mundo, desnudo miré. Nada traemos, nada nos llevamos. Entonces, la lección de esta semana, la devolución, tiene que ver con cómo devolverle a Dios aquello que Él nos ha encomendado como mayordomo. Vamos a orar antes de entrar a nuestra lección. Pastor Rafa, guíanos en oración, por favor. Señor, oremos. Padre hermoso, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Amén. Aparte de que hoy, este sábado cuatro, Señor, empezamos y muchos estaremos a punto de ir a tu iglesia a darte honra y gloria a ti. Aparte de eso, estaremos estudiando la devolución de lo que es la lección número diez de este día tan hermoso. Pero yo a lo que voy, Señor, es agradecerte bondadosamente porque tú hasta este día me has acompañado. Amén. Y hoy, que es un día muy especial, Señor, para mí, que en unos momentos lo diré, Señor, te damos gloria y honra porque tú estarás con nosotros para el estudio de esta lección, Señor. Esperamos, pues, que tu espíritu pueda morar en cada uno de nosotros, de los que estamos viendo, escuchando y compartiendo este mensaje para que tú obres misericordiosamente y aprendamos la lección de lo que tú nos hablarás. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a nuestro texto bíblico para el día de hoy. Y es un texto muy amado. Un texto muy amado porque es parte del mensaje del tercer ángel. Pastor, ayúdenos con nuestro texto de memoria del día de hoy. Bueno, ustedes lo están viendo ahí en pantalla, en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 13, que la palabra de Dios nos dice así, Oí una voz que desde el cielo me decía, Escribe, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén. Amén. Qué hermoso es ver que en el mismo fin del mensaje que es tan caro para nuestro corazón, el mensaje de los tres ángeles y especialmente el mensaje del tercer ángel, Dios se acuerda de sus hijos que vivieron durante la proclamación de este mensaje, pero que les toca pasar al descanso sin llegar a ver la promesa en sus días aquí en esta tierra. Es decir, Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Qué triste es tener una esperanza y no verla cumplida en nuestra vida. Tener una ilusión. Y yo creo que todos nos podemos identificar con esto mismo, porque todos nosotros cuando aceptamos este bendito mensaje que trajo gozo y alegría, porque la Biblia le llama al mensaje del pronto retorno de Cristo, la esperanza bienaventurada, y bienaventurada quiere decir feliz. Y cuando nosotros aceptamos esta esperanza en nuestra vida, en nuestro corazón sentimos que íbamos a estar vivos para ver al Señor. Pastor, hablando de la devoción que estamos viendo aquí, la devolución. La devolución. Hablando con la devolución y el versículo para memorizar, nos habla de Apocalipsis 14, 13. Cuando dice la palabrita, Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Hablando de la devolución, ¿qué podíamos sacarle más, Pastor, cuando dice bienaventurados? ¿Por qué nos dice que somos dichosos nosotros? Como usted dijo, estamos hablando de personas que ya están grandes, digamos eso. Pero nadie tiene la vida contada, ¿no? Desde un principio, ¿cómo podemos ser nosotros dichosos o felices de aquí en adelante si morimos? Bueno, ahí lo dice. Los muertos que mueren en el Señor. Ahí es donde está la bienaventuranza. Ya sea que vivamos o que muramos, pero que estemos en el Señor. Por eso, eso es lo bienaventurado. Que estemos con el Señor tanto en la vida, para que cuando nos toque, como decía el Pastor, cuando nos toque el momento de la muerte, que no tenemos la vida comprada, podamos todavía estar en el Señor y morir en forma bienaventurada. Dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y esta lección de esta semana, vamos a ver cómo es que nuestras obras pueden seguir después que nosotros ya no estemos. Pasa uno al descanso, ¿no? Ya no estemos. Está uno durmiendo. Eso es lo que yo quería hablar, Pastor, con respecto a eso, ¿verdad? En lo que estamos hablando en la devolución. Porque qué bonito es que te digan dichoso, feliz tú, que descansas en el Señor. Pero también dice, aparte de eso, donde tiene el punto y seguido, ¿verdad? Sí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos, dice. Y en esta lección vamos a ver eso, qué hermoso es, que aunque durmamos nosotros por un tiempo corto, ¿verdad? Vamos a ser felices porque las obras van a continuar después de que nosotros hayamos pasado al descanso. Y cómo podemos lograr eso, es la lección de esta semana. Fíjense cuáles son los títulos de los temas que vamos a ver durante esta semana. Mañana domingo vamos a ver el rico insensato, es decir, aquel hombre que le fue bien, que planeó para muchos años y esa noche vinieron a pedirle la vida. Vamos a estudiar sobre él, cómo a veces hacemos planes y no sabemos cuándo realmente nos toca hacer la devolución. Es decir, entregar el fin de nuestros días en manos de Dios. El lunes, más claro imposible, no puedes llevarla contigo. Y lo que no podemos llevar con nosotros es todo lo que recibimos en esta vida, como ya mencionamos. En la parte del martes, a la hora de entregar nuestra vida y la mayordomía, porque tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía al final, se nos pide cuentas. Dice aquí, comienza con las necesidades personales. Y aunque esto parezca un poquito egoísta, comienza con las necesidades personales. Se refiere que al llegar al final de nuestra vida, si Dios nos dio en esta vida lo suficiente para vivir, tenemos que tomar en cuenta antes de pasar a la próxima generación y hacer la devolución a Dios de lo que Él nos dio, pensar en que también tenemos que cubrir los últimos años de nuestra vida en forma digna. La parte del miércoles lleva por título Caridad en el lecho de muerte. Y vamos a ver por qué tanta gente a la hora de morir quieren hacer entrega de sumas de dinero y de ayudar y hacer beneficencia. ¿Será porque no lo hicieron en toda la vida y ahora de alguna manera quieren subsanar su error anterior? ¿Hay tal cosa como una caridad en el lecho de muerte? La parte del jueves habla de algo más que tenemos que traspasar a la próxima generación. Y es el legado espiritual. ¿Qué herencia le dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Es solamente lo material o también tenemos una herencia espiritual que legarles? Y finalmente, el viernes, pues veremos el cierre de esta lección, cómo podemos vivir dichosos y morir dichosos, y cómo lograr que nuestras obras sigan después de muertos, aunque nosotros descansemos. ¿Cómo las obras seguirán tras nosotros? ¿Saben? La Biblia habla mucho de los años de la vejez. El sabio Salomón escribió en ese libro que se llama Eclesiastes. Eclesiastes, él justamente habla acerca de cómo debemos acordarnos de nuestro Creador, especialmente durante nuestra vida, porque después vienen los años cuando ya las cosas no se ponen buenas. Dice, acuérdate, Eclesiastes 12.1, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y llegan los años de los cuales, diga, no tengo en ellos contentamiento. Y sigue hablando todo este capítulo antes que se oscurezca el sol en tu vida. Versículo 2, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Es decir, cuando ya los días se ponen grises para la vida del ser humano. Versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa. Los morros aquí, las piernas. Los chamorros. Cuando se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas. Porque han disminuido, ya no tenemos los dientes para comer como antes. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas, los ojos, ¿verdad? Aquí el sabio está hablando al final de su vida también. Y él dice, antes que el polvo, versículo 7, vuelva a la tierra como era. Y el Espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Es decir, tenemos que planear para cuando lleguen estos años malos. Tenemos que tomar en cuenta que Dios quiere que hagamos provisión para lo que viene. Y justamente de eso es lo que se preocupa a la gente ya mayor. Cuando somos jóvenes o estamos en la época productiva de la vida, muy poco pensamos en el futuro. Pensamos más en el presente, en las necesidades, en cómo mejorar nuestra vida que todavía tenemos por delante. Pero cuando ya hemos vivido la mayor parte de nuestra vida y nos quedan pocos años, miren cómo dice nuestra lección, que son las preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, dice aquí, a medida que la gente va envejeciendo, casi naturalmente comienza a preocuparse por el futuro. Los temores más comunes son, número uno, morir demasiado pronto. Es decir, antes de dejar a la familia bien atendida. Número dos, vivir demasiado. Es decir, si no me muero y se me acaban los recursos que tengo, ¿quién o cómo voy a subsistir? Porque ya no estoy trabajando y si no he hecho los ahorros o no tengo una buena jubilación, ¿qué va a pasar conmigo? Lo número tres, sufrir una enfermedad catastrófica al final de mi vida, porque de un santiamén puedo perder todos los ahorros de mi vida por una enfermedad. Y ya estar totalmente desprovisto. Y la pregunta siempre es, ¿quién me va a atender? Y esa es la última que dice aquí, tener discapacidad física. Es decir, depender de otro para que otro nos tenga que atender. Y la pregunta es, ¿estaremos bien atendidos en los últimos años de nuestra vida? ¿Quién cuidará de mí? ¿Qué pasa si mi familia, mis hijos deciden meterme en uno de esos hogares de ancianos geriátricos? Y esa es muchas veces la preocupación y el miedo que nos da. ¿Y qué si nos descartan a un lado? Entonces, es importante que hablemos de estas cosas. Yo quiero hacerles referencia a una cita aquí del Espíritu de profecía que habla con respecto al rey David. Y se encuentra en el libro, el comentario bíblico adventista, escrito por la mensajera del Señor, este párrafo. Y dice así, David se sintió angustiado cuando vio que los que una vez parecían haber experimentado el temor de Dios en su vida, en la vejez, aparentemente estaban abandonados de Dios y expuestos al ridículo de los enemigos del Señor. David se conmovió profundamente, se sintió angustiado, previó el tiempo cuando a él le tocaría ser viejo y temió que Dios pudiera abandonarlo a él y que sería tan desventurado como otros ancianos cuya conducta había contemplado y que sería abandonado al vituperio de los enemigos del Señor. Abrumado por esa preocupación, él oró fervorosamente y ahí encontramos su oración en el libro de Salmos, en el Salmo 71, dice el versículo 9 y tú mientras tanto busca los demás que siguen. Salmo 71 dice el versículo 9 y son palabras de David en su preocupación por la vejez, por el futuro. Dice el versículo 9 No me deseches en el tiempo de la vejez Cuando mi fuerza se acabare no me desampares Y ahora el versículo 17 y 19 dice del mismo Salmo 71 Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas Aún en la vejez dice el versículo 18 Y las canas Oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir Y el versículo 19 ustedes lo están viendo que dice Y tu justicia, oh Dios hasta lo excelso Tú has hecho grandes cosas Oh Dios ¿Quién como tú? Qué preocupación la del rey David ¿Verdad? No me desampares en los años de mi vejez No me dejes solo Dame la oportunidad de vivir Dice aquí hasta que pueda anunciar tu poder a mi posteridad a mis hijos a mis nietos Es decir, no quiero acabar mi vida antes de transferir la herencia espiritual de las bendiciones que tú me has dado hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir tras mí Tu justicia, oh Dios hasta lo excelso porque tú has hecho grandes cosas y que Dios como tú La preocupación de David es poder transmitir esa herencia espiritual Así que, ¿cuán importante es hablar de estas cosas? Pastor Yo pastoreo una iglesia podría decir en su gran parte de la tercera edad personas mayores no todas obviamente tenemos jóvenes tenemos personas adultas en su edad productiva de la vida pero tenemos un gran porcentaje de ancianos y uno también se preocupa por ellos de que estén bien de que sean felices en los años finales después que han luchado toda la vida pero ellos a su vez también se preocupan porque quieren dejar una herencia no quieren que su vida pase al olvido sin dejar una marca y esa marca mayormente en nuestros hijos en nuestros nietos o en aquellos que nos rodean para que nos recuerden no solo por nuestra sonrisa por nuestra manera de ser sino también por la herencia espiritual que le hemos transmitido a nuestros hijos ¿cuán importante entonces es esta lección? No sé Pastor si usted quiere agregar algo más Vamos a terminar Pastor y quiero hacerlo nada más con lo que usted estaba leyendo en las notas y con eso termino si no hay otras cosas más hay algo que viene hablando de la posteridad respecto a lo que dicen las notas tan hermoso ¿verdad? ahí el siguiente párrafo donde está el comentario mismo dice los que tienen hijos los que tienen hijos cuya honradez y conducta merecen su confianza deben permitir que estos administren sus bienes y les den lo necesario para ser felices ahí habla Pastor de que los hijos debemos de preocuparnos también por nuestros padres aparte que nuestros padres nos deben dar esa confianza a nosotros de administrar esos bienes nos dice que nosotros debemos de preocuparnos por nuestros padres para que en su vejez ellos sean felices sean felices y esa misma cita termina diciendo a menos que los padres sepamos delegar esa responsabilidad dice a menos que hagamos esto Satanás se aprovechará de nuestra falta de vigor mental y el diablo será el que administre lo que Dios nos dio a nosotros debemos y esta partecita me gusta mucho debemos de poner nuestras ansiedades y preocupaciones y ocupar nuestro tiempo en la forma más feliz que podamos madurando bien para el cielo sin preocupaciones hay ancianos que pobrecitos están tan mal quizás financieramente o físicamente o no tienen el amor el cariño de sus hijos no están rodeados por su familia que pasan los días finales de la historia en esta vida tristes pasan abrumados acongojados en lugar de ser felices nosotros como hijos debiéramos buscar la felicidad de nuestros ancianos que Dios nos ayude a entender cómo lidiar con los años finales de esta vida humana que bueno que esta lección está cubriendo estos temas bien vamos a concluir aquí leyendo otra vez nuestro versículo de memoria o diciéndolo de memoria apocalipsis 14 13 la última parte del mensaje del tercer ángel oí una voz que desde el cielo me decía escribe bien aventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor si dice el espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen vamos a pedirle al Señor que nos enseñe de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón la Biblia que el Señor te bendiga y te guarde Amén Amén